Como sabrán, ya estamos a nada de que se estrene Spider-Man Across the Spider-Verse Y como es de costumbre con este tipo de películas y en este canal, salieron las primeras críticas Spider-Man Across the Spider-Verse es simplemente un logro increíble Es impresionante, pero también una historia sin terminar al final Visualmente es un logro impresionante Es todo lo que un fanático de Spider-Man podría pedir y mucho más Tan buena que cuesta creer que exista Prácticamente es lo que todo fan de Spider-Man desea Aparte de tener una obvia animación increíble Spider-Man Across the Spider-Verse está a la altura de las expectativas en todas las formas imaginables Miles Morales brilla absolutamente en su segunda aventura cinematográfica de Marvel Gwen Stacy también ocupa su lugar en la cabeza de esta mesa Toneladas de corazón en exhibición en cada rincón de esta película Que es una película emotiva, alucinante y genial básicamente Across the Spider-Verse es otro hit-top más para la animación Sí, es hermosa y visualmente alucinante Pero esta secuela supera a la primera porque siempre pone a Miles y su familia al frente y al centro Spider-Wen también se adentra en el corazón y en el centro de atención Siendo coprotagonista de la película Es hermosa y tiene un buen desarrollo y personaje ¿Qué más esperas que diga aquí? Spider-Man Across the Spider-Verse es una película imprescindible Todo lo que te encantó del primer Spider-Verse está aquí Incluso mejor en ciertos aspectos de la película Gran acción, animación fenomenal, elenco Hay tantas maneras en que puedo decir que esta película es increíble en un tuit Bueno, las personas que vieron esta película la vieron en su idioma original O sea en inglés Y no se dieron cuenta del horrible doblaje que nos dieron aquí en Latinoamérica Spider-Man Into the Spider-Verse elevó el listón con su estilo de animación único y forma de contar historias Las mentes quedaron atónitas cuando se lanzó Y los fanáticos pensaron que no había forma de que pudiera superarse Piensa otra vez Spider-Man Across the Spider-Verse sube su propio listón Lo cual parecía imposible Pues que esperas de la secuela de una película que ganó el Oscar a Mejor Película Animada, eh? Pues algo más chévere Spider-Man Across the Spider-Verse no es sorprendentemente genial Es una historia más amplia Extendida a lo largo de esta película y la siguiente Pero todavía se trata de Miles que solo quiere ser aceptado por quien es Hay muchas personas araña en esta película Me reía carcajadas como ocho veces La película es chévere Pero tampoco hay que exagerar demasiado Obviamente va a tener algunos fallos argumentales en el guión Si les gustó este video de porquería Recuerden que me ayudarían bastante con un like Hasta luego, adiós Chau 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 Chau